Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué opinas? ¿Le va a pasar factura a Pablo Iglesias esta derrota electoral? Pues yo creo que le empieza a pasar factura. Ya le está pasando factura y le va a pasar factura además, yo creo, de otra manera que no es estrictamente la electoral, que también. Y lo explico. Vamos a ver, a partir de ahora y sobre todo con el resultado de las vascas, va a tener que tomar una decisión Pablo Iglesias. Vamos a ver, el resultado que ha salido en las elecciones vascas permite gobernar a PNV, permite mantener la gobernanza porque no tiene mayoría absoluta, tiene en estos momentos 31 diputados y va a poder gobernar. De la mano del Partido Socialista, ¿vale? Esa era la estructura tradicional, siempre había sido así desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el pequeño problema que surge ahora? Bueno, hay otra opción. No solamente suman 38, que es la mayoría absoluta, con los 31 que tiene PNV y los 10 que tiene el Partido Socialista en el País Vasco. No, no. Es que también lo suma otra coalición de partidos. ¿Cuál es esa coalición? Bildu, los proletarras, que tienen 22 escaños, los 10 del Partido Socialista, con el cual forman gobierno en el gobierno de España, en la Moncloa, y los 6 que tiene Podemos. 22 más 10,32 más 6,38 en toda tierra de garbanzos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahora Pedro Sánchez tiene que elegir. Nosotros publicábamos hoy en OK Diario, viene directamente de Fuentes de Moncloa, y nos dijeron vamos a optar por PNV. Si se mantiene ese plan, que es el plan inicial, cosa que yo creo que es lo que le interesa a Pedro Sánchez, atención a lo que va a ocurrir. Va a tener que darle una bofetada en la cara de Podemos, otra bofetada en la cara de Bildu, que es su socio, y va a tener incluso que dar bofetadas en su propio partido en el País Vasco, porque Hidoya Mendía ya había anunciado que no le hacía ascos a esta opción, y Odón Elorza la ha reclamado ya. Si le da una bofetada a cada uno de ellos, y evita una cosa que Dios quiera que se evite, que es el hecho de que Bildu pase a comandar el País Vasco, pero si toma esa decisión, ¿cuál va a ser la respuesta de Podemos, que es el socio estratégico y estable, y conforma gobierno en alianza de gobierno con el Partido Socialista en Madrid? ¿Se va a tragar ese sapo? ¿Va a recibir directamente ese insulto sin tener que tomar algún tipo de conclusión, algún tipo de consecuencia, algún tipo de reacción? No lo va a hacer, porque entonces el polvorín que va a tener en el País Vasco es brutal, y Pablo Iglesias no controla a Podemos del País Vasco, ha tenido enfrentamiento tras enfrentamiento con ellos. Pero vamos a más. Bildu. Bildu va a aceptar que le apeen de lo que él siempre ha soñado. A ellos esto de la reforma laboral les da lo mismo. Ellos quieren controlar lo que ellos consideran que es su país, que es el País Vasco. El resto simplemente eran maniobras para llegar a ese objetivo. Y por primera vez puede gobernar el País Vasco con sus 22, más los 10 del Partido Socialista y los 6 de Podemos. Podemos podría obtener hasta consejeros. ¿Van a renunciar Bildu y Podemos a ello? Y si no renuncian a ellos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues muy posiblemente lo que va a ocurrir es que la presión de las bases en Podemos va a ser tan brutal que Pablo Iglesias tenga que tomar una decisión. Y es, ¿qué vale más? ¿Mi cargo de vicepresidente? ¿Mi moqueta? ¿Mi coche oficial? ¿Mis plebeyos poniéndome café, extrayéndome la comida? ¿Los de mi mujer Irene Montero? ¿Todo ese séquito? ¿Todo eso? ¿Ministerio? ¿Vicepresidencia? ¿Todo eso? ¿O vale más mi partido enfadado? Porque si decide que valen más sus cargos, a lo mejor su partido enfadado le acaba cortando el cuello. O a lo mejor directamente son sus votantes los que les cortan el cuello electoral a todos ellos. Y esa misma tendencia que hemos visto que ya lleva 4 o 5 años en el que no dejan de caer, a lo mejor resulta que se multiplica hasta la autodestrucción. Entonces, cuidado porque el resultado electoral vasco tiene unas consecuencias brutales. Y es que Podemos va a tener que tomar la decisión de si corta esta sangría porque a fin de cuentas los suyos, que sus votantes son radicales, lo que quieren es un partido radical y lo que no quieren es a una persona disimulando como que no es radical. No, no. Ellos quieren al radical auténtico. El que es radical, como es Pablo Iglesias, pero no lo disimula. Y ahora Pablo Iglesias quiere jugar a piel de cordero. Y eso no lo aceptan. Y no aceptan su casoplón. Y no aceptan sus coches oficiales. Y no aceptan, oye, salid todos corriendo a expulsar a esa gente que viene con cacerolas, que viene a molestarme y estoy durmiendo la siesta. No, pero si es que los de las cacerolas hasta hace bien poco masivamente eran ellos. Entonces, no lo entienden. Y Pablo Iglesias va a tener que tomar una decisión muy dura. Y si toma determinada decisión el Partido Socialista, que es aferrarse a PNV y se queda sin Podemos, va a tener que conformar o una mayoría simple y gobernar con geometrías variables, apoyándose en ciudadanos, apoyándose en tema económico, pidiéndole al Partido Popular que le respalde determinadas medidas. Va a tener que cambiar la óptica por completo. Pero voy a más en este jeroglífico tan complejo. Es que H. Bildu tiene un pacto de acción coordinada en el Congreso de los Diputados con Esquerra. Es que si renuncia Bildu, que parece que puede tener que hacerlo, es posible que tenga que acabar renunciando a Esquerra. ¿Podemos qué va a hacer? ¿Quedarse con aquel que renuncia a las causas del derecho a decidir, como le llaman ellos? ¿Va a renunciar a eso? ¿Va a terminar de enterrar su radicalidad para que quede claro que en el fondo no era Pablo Iglesias ni más ni menos que un inmenso farsante, que el único que quería era engañar a sus votantes para coger un pedazo de despacho, para comprarse una pedazo de casa, para tener un pedazo de coche oficial y para tener previos que le asistan? Bueno, pues si va a demostrar eso, su partido se autodestruirá. Y desde luego sería lo mejor que le pueda ocurrir a España, que su partido se autodestruya. Efectivamente, Carlos, has tocado un tema realmente importante. Por cierto, hace un poco de ruido ese micrófono, cuidado con él. Como bien nos recordabas, hoy publicas en OK Diario que Pedro Sánchez ya ha escogido cuál va a ser su socio, que ha tranquilizado a Urcullu, que será a él a quien apoye en el Parlamento de Vitoria, evitando así arrebatarle al Gobierno con una colisión del PSE, con EH Bildu y Podemos. Pero efectivamente, como has mencionado, el socio preferente de Podemos es Bildu, el del PSOE es el PNV. ¿Qué pasará entonces si realmente el PSOE apoya al PNV, pero Pablo Iglesias, conociéndole, bueno, que le pidan la dimisión en su partido por el mal resultado electoral es una cosa, pero es que tendría que dimitir como vicepresidente del Gobierno y no mantener una coalición con el PSOE de Pedro Sánchez. Pero conociéndole, nos extraña muchísimo que haga tal cosa. Y conociendo a Pedro Sánchez, que sabe jugar con varias barajas a la vez, ¿no tratará de contentar a todos los demás al mismo tiempo? A ver, él lo va a intentar. Y Pablo Iglesias, yo estoy convencido de que la noche electoral se fue a dormir con un quebradero de cabeza y con un dolor de cabeza tremendo cosa que yo celebro. Vamos a ver, el problema es que ahora no puede seguir echando la pelota hacia adelante. Porque esto de contentar a todos está muy bien, pero es que alguien va a tener que gobernar en el País Vasco. Entonces, alguien se va a tener que sentar en el momento en el que se haga esa investidura, en el momento en el que sea, en agosto, en septiembre, cuando sea, alguien se va a tener que sentar ahí. Y va a tener que ser Urcullu o va a tener que ser la candidata de H Bildu. No pueden ser los dos a la vez. Y Urcullu, PNV, tiene muy claro que su gran contrincante por los votos en el separatismo radical es Bildu. Entonces, no va a aceptar, no va a cometer el enorme error que cometió Convergencia y Unión al coaligarse con Esquerra. Y no lo va a cometer básicamente porque ha visto lo que ha ocurrido con Convergencia y Unión. Entonces, si PNV no comete ese error, cosa que yo creo que es plenamente descartable que lo vaya a cometer, el que tiene el problema es Pedro Sánchez para gobernar y el que tiene el enorme problema es Pablo Iglesias. Porque va a tener que decirle claramente a su gente qué prefiere. Si renunciar al cargo y, por tanto, defender los intereses radicales, totalmente comunistas, utópicos, separatistas, destructivos de España. Pero es lo que le están pidiendo sus votantes. O les dice que va a renunciar por completo a esos objetivos y que, por tanto, pasa de ellos y que los engañó oficialmente porque prefiere quedarse con su cargo o va a tener que renunciar a su cargo. Pero si renuncia a su cargo, efectivamente, como tú estás diciendo, Javier, lo que se cae es la estructura entera de gobernabilidad. ¿Y en quién se apoya? Pedro Sánchez. Vamos a ver, hay un factor o dos factores adicionales muy interesantes. Punto uno. En España, la moción de censura es constructiva. Es decir, esto lo sabe perfectamente Pedro Sánchez. Aunque Pablo Iglesias saliese del gobierno, no por eso caería el gobierno. Pedro Sánchez se podría quedar en mayoría simple. ¿Por qué? Porque para echarle habría que tumbar la investidura, por decirlo de una manera llana, para que la gente lo entienda. Y eso implica una moción de censura. Pero en España la moción de censura tiene que pactar un candidato. Para sumar una mayoría que pactase un candidato, Podemos tendría que ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Imposible. Impensable. Por lo tanto, no puede haber moción de censura. Es decir, Pedro Sánchez juega con un as en la manga. Puede librarse de Pablo Iglesias, no tendría más problema. Quedarse en mayoría simple y se quita un quebradero de cabeza, Pedro Sánchez. Porque no le puede hacer caer. A menos que Pablo Iglesias pretenda aceptar como candidato a Pablo Casado. Cosa que yo, desde luego, no me jugaría ni me apostaría nada. Segundo factor muy importante. Todos sabemos dónde se va a jugar la final de esta Champions. La final de nuestra Champions se va a jugar en Bruselas, pidiendo un rescate, pidiendo ayuda. Un rescate camuflado a través de compras de bonos del BCE, como lo quieran llamar. Un rescate a fin de cuentas. Y todos sabemos que si se presenta allí con unas cuentas y unos planteamientos económicos propios de comunistas, propios de separatistas, propios de malversadores, propios de los partidos con los cuales se ha rodeado de proletarras, va a tener un problema sideral porque no nos van a prestar un duro. Sin embargo, si se presenta con unas cuentas pactadas con PNV, que en materia económica tiene unos planteamientos ortodoxos, con Ciudadanos, le ofrece un pacto medianamente admisible al Partido Popular, e incluso el Partido Popular puede llegar a pensárselo, Bruselas aceptará unas condiciones mucho más suaves para prestarnos el dinero. Y todos sabemos que los gobiernos del Partido Socialista, por lo que han caído en España, siempre, 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 ha sido por motivos económicos. Son tan sociales, son tan éticos, lo digo con toda la ironía, que nunca jamás han caído por generar una mortalidad de 47.000 personas, por montar una banda terrorista, por generar un destrozo absoluto con corrupción en el tema del BOE, en el tema de Filesa, en el tema de la Guardia Civil. Nunca han caído por ese tipo de temas, de puros sociales y de majos y de buenos y de morales que son. No, siempre se los ha llevado por delante el hecho de destrozar la economía, de quebrarnos económicamente y de tumbar el mercado laboral. Un último detalle, Carlos, ¿cómo valoras la entrada de Vox en el Parlamento de Vitoria? A ver, yo creo que es una entrada importante. O sea, la gente que conoce cuál es el terreno electoral del País Vasco, de Galicia también, pero ya que estamos hablando de País Vasco, son comunidades autónomas donde entrar es muy complicado, donde el voto tiene una presión y una coacción tremenda, el País Vasco tiene una enorme proporción de urnas que se sitúan en zonas rurales, donde todo el mundo sabe, no solamente lo que tú piensas, sino en caso de que vayas a votar, ¿qué papeleta vas a depositar? Allí les da lo mismo. Para ellos son todos fascistas. Cualquier persona que sea constitucionalista y defensora de España es un fascista. Y los matices, como lo llamarían ellos, entre un ciudadano, un PP, que iban coaligados, un Vox, es lo de menos. Si me apuras, hasta un partido socialista, ¿vale? Si me apuras, hasta un partido socialista. Por lo tanto, para ellos la diferencia es entre lo que sería un maqueto o un chacurra, es decir, un extranjero al que hay que echarle, o un chacurra o un perro, y los suyos. Entonces, haber conseguido meter una pica en Flandes, en semejante terreno, es complejísimo. Es complicadísimo para un partido que no oculta nada, que es lo que defiende. La constitución, la igualdad entre todos los ciudadanos, la unidad de España, la aplicación de la ley, las medidas duras, como tienen que ser las medidas duras y aplicación estricta del código penal para los setarras, etc. Haber metido un diputado ahí es importantísimo. Y luego, el tema de si son muchos o son pocos. Uno, evidentemente, es poco. Pero tener uno significa que tienes voz en el Congreso. Significa que vas a poder hablar, significa que puedes dar ruedas de prensa, significa que puedes presentar proposiciones, significa que puedes hacer cualquier tipo de acto legislativo en el Parlamento Vasco, significa que puedes hacer preguntas escritas, preguntas orales, significa que puedes actuar y existes a efectos parlamentarios. Entonces, yo, sinceramente, creo que es importante que haya entrado. Creo que le va a meter una presión tremenda al separatismo, a los proletarras, y yo creo que es un hito importante para todos, para ellos y para la representación de un montón de gente que quiere que sea defendida España como tiene que serlo. Va a estar el Partido Popular en coalición con Ciudadanos y, además, se suma a Vox. Yo creo que es una buena noticia. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias.